Música Sujétame el cubata Bueno pues hoy Música Y hoy comienza 8 Magazine Valladolid de una forma muy especial Nos encontramos en Parquesón en el Rincón del Erizo Y como podemos ver se está terminando de grabar la película Sujétame el cubata Aquí lo podemos leer perfectamente Mira, mira, mira que bien se lee Quédense con ello porque si no me equivoco en noviembre Lo tendremos en las salas de cine Ahora lo vamos a hablar Y lo que queremos hacer en este reportaje Es explicar cómo se desarrolla esta grabación Aquí tenemos al equipo acabando de preparar una de las escenas Las escenas finales que van a grabar Y aquí tenemos a los actores Que están con el guión Preparando Y a ver si podemos interrumpir brevemente JJ Vaquero, perdóname Un momento nada más ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos empezando 8 Magazine Y queríamos empezarlo desde aquí Desde el Rincón del Erizo Con vosotros Y con esta maravillosa locura Que un día nace Y ya no solo nace Sino que ya es una auténtica realidad Porque estáis en el prácticamente último día de rodaje Creo que mañana queda un poco con el dron Y acabamos el rodaje que ha sido largo Largo y bonito Pero lo acabamos al revés Porque empezasteis hace un mesecito o dos Y acabamos en el 2007 Hemos ido para atrás en el tiempo Claro, claro que sí Empezamos a desvelar No salimos así todos los días a la calle No, ¿verdad? Yo pensaba que sí Ana Morgade, muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo, pues nada, mira En lo mejor de mi juventud estoy ¿Qué me lo iba a decir a mí? Así nos sentimos, ¿no? Claro Hombre, así iba yo en los 2000 Yo te conocí así Claro Yo te conocí peor Nadia, ¿tú qué? Mira, Nadia Aquí Yo me levanto esta mañana bien Y no sé qué me has sentado más Esto sí que es digno de un estudio Toca, toca Estoy inflamada Esto es algo de la etnia Oye, de verdad que es muy Perdóname Esto no es real, ¿no? Esto Esto es como la vida misma Pero que se ha levantado esta mañana en Madrid Perfectamente Y ahora mira lo que tiene Qué bien se come en Valladolid Ostras Además de verdad Bueno, método estadounidense ¿Qué estáis usando? No, yo no sé lo que es Yo prueba error Vétodo ir tirandasqui Que es el que usamos aquí Ese mismo Claro ¿Qué estabais? Antes hemos visto que estaba también el director con vosotros Dándonos unas nociones ¿Qué os decía? Bueno, pues que ¿Cómo os deja trabajar como actores? Dice No os piséis Que yo he entendido Hace dos días Que es no hables cuando habla el otro Yo estaba todo el rato Diciendo No quiero pisar a nadie Mirando los pies de todo el mundo No, nos da libertad, ¿no? Sí, sí, sí La idea es que esto quede muy orgánico Y, o sea, por lo menos En esta secuencia Que es que parece yo aquí que soy la prota Pero en esta secuencia En que yo Me han regalado un camellito Que me hace mucha ilusión Haciendo de mí misma La idea es que te dé la sensación De que te has colado Realmente en un día habitual De los 2000 Del Rincón del Erizo Que es una institución En esta ciudad Así es Bueno, lo que vamos a hacer ahora También es conocer las impresiones Del director Y otra de las partes importantes En el rodaje de la película Y que tiene Como no Como estábamos diciendo Aroma Vallisoletano Es la figuración 100% Vallisoletano Un aplauso para vosotros Porque También es toda Una experiencia Para Valladolid ¿Cuántos figurantes Han participado en esta película? 65 más o menos Unos 65 ¿Cómo ha sido Rodar aquí en Valladolid Con la figuración Vallisoletana? ¿Se nota que Tenemos tablas? Espectacular Mucho talento Nos hemos sentido Como en casa Nos han apoyado mucho Y ha sido un rodaje fenomenal ¿Qué está ocurriendo aquí? Porque hemos visto Aún no están los actores Aún no está la escena Pero es importante también Que la propia figuración Sepa lo que va a ocurrir ¿No? Para que se pongan en situación Sí, claro Que entren en contexto Es una escena Donde va a estar Enamorgade con Vaquero Una situación donde Vaquero Va con su esposa Van a tener Por primera vez A su primera hija Y bueno Es importante que todos sepan Para que sepan Cómo van a reaccionar Cómo va la escena Bueno ¿Qué es para vosotros Estar en esta película? Pues La verdad es que Es una experiencia Bastante chula Porque No la había hecho nunca Yo Y siempre me había gustado Pues como la pensar Digo A ver salir en una película O algo Por el estilo Y claro Hay momentos en el que Están rodando Y a lo mejor Te sale la carcajada O te sale estar mirándoles ¿Cómo trabajáis Este momento? Hombre Pues es difícil también Pues intentar como Reírte cuando te tienes que reír Estar seria cuando te toca Y también pues Que vas repitiendo las escenas Y pues cuesta más Cada vez que la vuelves a hacer Claro Estamos viendo Los ensayos previos A la escena Que van a rodar Fijaros Fijaros Están ahora mismo en ello Y lo que vamos a hacer ahora Es conocer también Quienes son los encargados Por una parte Lo que es el vestuario El maquillaje La producción Como decíamos Estábamos hablando De lo que es La grabación Por favor Laura Date la vuelta Sujétame el cubata Enteramente aquí En Valladolid Y Laugut está muy presente Mira Esto es el vestuario Que se ha utilizado Para la película Exacto Aquí bueno Pues se ha grabado La película Sujétame el cubata Y nosotros Nos hemos encargado De la dirección Del vestuario Siempre que se hacen Pues producciones Aquí en Valladolid Pues repercute A las empresas De locales Y en este caso Nos han contratado A nosotros Para llevar todo Lo que es el tema Del vestuario De esta producción Que bueno Pues es una producción Bastante importante Y bastante grande Porque ha habido Unos 70 cambios De looks ¿70 cambios de looks? ¿En qué te has tenido Que basar? ¿Qué petición te han hecho De cara a los looks De los personajes? Pues lo primero Es que te pasan El guión Y entonces en el guión Van Te tienes que leer Todo el guión Y los directores Y los guionistas Nos explican Luego la interpretación De esos looks Para que luego Los podamos crear Buscar O confeccionar Muy bien Estamos hablando De vestuario Pero también es importante El maquillaje Hola buenas Muy buenas Bueno cuéntanos Cómo ha sido Llevar el maquillaje De esta película Bueno bien Ha habido Algunas transformaciones Hay muchísimos actores Mucha figuración Muchos actores Que van y vienen Pero bueno Yo creo que ha sido Sencilla Lo más complicado El récord Siempre controlar La continuidad Dentro de lo que Has tenido que hacer Lo más difícil ¿Cuál ha sido? Eh Rejuvenecer a vaquero Ah O sea Ha habido que hacerle Cambio ¿Cuántos años? Uf 15 años atrás ¿No? Sí Ahora unos 15 menos ¿Cómo te has sentido? La realidad es que yo Tengo muchas más canas Sí Me siento muy joven A mí me ha puesto una manga larga Por debajo de una manga corta Y yo ya estoy en los 90 Yo ya quiero ir a un concierto de Madonna Y darlo todo Y ahora también lo que hablamos es De lo que es llevar la producción Muy buenas Hola ¿Cómo ha sido la producción? Porque estamos hablando de que Claro, habitualmente pensamos ¿Cuánto lleva el rodaje de una película? ¿Cuánto tiempo habéis estado trabajando en ello? Pues sí, rodando hemos estado tres semanas ¿Tres semanas la película grabada? Sí La parte de preproducción Pues habremos estado otro mes tranquilamente Entre unas cosas y otras Contrataciones Gestiones varias de espacios Bueno, de todo lo que conlleva La producción de una película Pues vamos a decir Dos meses en total En cuanto a localizaciones Ha habido dificultades Porque Valladolid Hay que decir que se está convirtiendo Realmente en una ciudad de cine En la que ya nuestras calles Van a estar muy representadas en el cine Totalmente Y bueno La verdad que lo hemos tenido fácil En Valor y Alabuena Hemos rodado bastantes escenas de la película Y la verdad que todo el pueblo nos lo ha puesto Muy fácil para las localizaciones Bueno, hemos recreado un escenario de un cementerio Y allí en una finca y tal Y bueno, al final todo lo hemos ido consiguiendo Tanto por nuestros propios medios Como por ayuda de gente que ha participado en la película Muchas gracias Y hablando de monologuistas de nuestra tierra Monologuistas de Valladolid Muy buenas ¿Quiénes son los que han participado como monologuistas en la película? Pues la verdad es que un alenco enorme Han estado Fran el Chavo Quique Matilla Álex Clavero Martín Luna Chapu Ángel Ordoñez Jesús el Negro Patria de la Fuente El Mago Toño Patricia Conde Que bueno, también es de aquí de Valladolid Y creo que ya Creo que... Pero bueno, un alenco ya Y tú también Bueno, yo, Mario Salva Tú también Exactamente ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿La primera película? La primera, sí ¿Y? Muy bien La verdad es que bueno, yo iba un poco perdido Y cuando me llamaron para contar conmigo Yo super ilusionado Y muy bien La verdad es que muy divertido Volvemos al rodaje Bueno, hoy están viendo Escena 46, plano 1 Y sujétame el cubata Ya prácticamente terminando JJ Vaquero Nosotros ya nos despedimos También participa la película Sergio Encinas Que no se había mencionado Y enhorabuena Como siempre haciendo cosas a la vanguardia Y lo bien que me lo estoy pasando Aquí cada día viene un colega ¿Sabes que está Carvallo el de los pichas? ¿También? Sí Hace un papel de sinvergüenza Y nos... Créeme, le ha salido perfecto Tampoco me extraña mucho Que le hayas salido perfecto Cada día viene uno Me lo estoy pasando muy bien ¿Estamos hablando de noviembre? Yo creo que sí Pero eso ya los tiempos Octubre, finales, noviembre Y premier en Valladolid, ¿sabes? ¿Cómo no? Sí, premier en Valladolid La premier va a ser aquí Muy bien Así que tío La semana que viene nos vemos en plató Y comentamos ya con más calma Allí voy ya con mis canas y mi pelito suelto Oye, pero que te queda muy bien Estás a punto de cantar Que fluyo, que fluyo Que sé, que me he aprendido la palabra Que fluyo A fluir, a fluir Muy bien Bueno, pues aquí lo estamos viendo Les dejamos ya que terminen de grabar Sujétame el cubata Es una realidad Ya para los cines Como decimos, finales de octubre O en noviembre Pero con la premier en Valladolid Bueno, buenas a todos Buenas noches ¿Qué tal estás, Bea? Muy bien Después de unos días de desconexión Te has relajado Has vuelto, sí, a tu ser He desconectado para volver a conectar Es lo importante Por lo menos con más energía, ¿verdad? Fenomenal Muy bien Pues fíjate, Bea, que hoy también tenemos un programa muy rico Y rico también porque tenemos varias cosas Lo vamos a ver justo a continuación Porque hoy, por supuesto, es el día de la cocina Y vamos a preparar unos ravioli de espinaca con salsa de hongos Que está riquísimo Ya está Charlie preparado allí entre los fogones Para podernos enseñar esta receta Espero que lo cocine bien, ¿eh? Porque va a preparar pasta con una italiana También vamos a hablar del canabidiol Con nuestro amigo Carlos Y es que muchas personas están ya cansadas De utilizar los medicamentos tradicionales Que todos tenemos en casa Para paliar el dolor No lo hace Con esto lo conseguimos Pero también vamos a tener en nuestro programa música Porque, como siempre, tenemos a los emergentes Y aquí vamos a hablar de Carmen Sánchez Que presenta su nuevo tema Y una novedad Que nos va a contar justo aquí en nuestro programa Así que no te lo pierdas Venga Y con qué vamos Con el día, ¿no? Para no perder las costumbres Exacto Ay, qué día más bonito A ver si te gusta ¿Qué día es? Hoy es el día mundial del arco iris Un día precioso Por cierto, por cierto En esta Semana Santa Muchos arco iris hemos tenido Porque tan pronto llovía como hacía sol Llovía, hacía sol Así todo el rato, ¿verdad? Bueno, pues este día Bueno, pues se realiza para resaltar precisamente Esa belleza, ese espectáculo de la naturaleza Que se produce cuando los rayos del sol Atraviesan las gotitas de agua En un ángulo de exactamente 42 grados Y por la refracción de la luz Bueno, pues se produce, como decimos Este precioso espectáculo Que siempre que hay arco iris en nuestra provincia Los espectadores del tiempo corren a hacer fotos Y nos las mandan Así que felicidades también a todos los que les gusta el arco iris Qué bonito, qué bonito día Además, fíjate La curiosidad es que nosotros siempre pensamos que es un medio arco Pero realmente es un círculo completo Pero claro, no se puede ver Maravilloso día Pero también será un día maravilloso Para toda la gente Que se llama Ricardo Felicidades Porque en España hay más de 78.000 personas Que llevan este nombre Y más de 1.000 personas aquí en Valladolid Así que felicidades Qué bonito día El nombre, ¿no? Ricardo Suena bien Es tradicional, pero no suele haber muchos De hecho yo solo conozco a un Ricardo Fíjate En toda mi vida Uno Uno solo En Italia sí que es más común Sí En Italia hay más Aquí un poquito menos De hecho, fíjate En Valladolid Hay solo 1.000 y poquito más ¿Sí? Poquitos, bueno Ayer Francisco era, ¿verdad? Francisco Qué curioso Nos estás viendo Claro, claro que sí Pero fíjate Estás tú, estoy yo Pero falta una persona Nos falta alguien, ¿verdad? Sí Y tenemos que ir con la actualidad Así que Venga Vamos a dar la bienvenida a Eduardo Quílez Y nos vamos con la actualidad Vámonos, venga Muy buenas noches Sí, venía directo de la grabación de Sujetame el Cubata La verdad que da gusto el ambientazo que tenían Y con ese ambiente estoy convencido que va a triunfar la película Y va a hacer que nos riamos todos a carcajadas Con humor 100% vallisoletano Pero ahora vamos a ir con lo que es la actualidad Y como saben, la declaración de la renta llega cada año Y ya estamos en fechas Hoy comienza el plazo para presentar la declaración de la renta De momento se podrá hacer de manera online La atención telefónica se abrirá el 7 de mayo Y ya en junio podrán acudir a las oficinas de manera presencial Estas son algunas de las novedades de esta campaña Ahí, lo están viendo Qué bonitas noticias, Eduardo Sí, verdad Sí, sí, desde luego Qué temido por algunos Ay, la declaración de la renta Bueno, y qué alegría para otros Sí, también está Qué alegría para otros Eso hay que decirlo también Depende de si te sale a pagar o a devolver Claro Bueno, sí Sí Oye, yo creo que uno lo de devolver es maravilloso Y hay muchos que están deseando lo que llegue Pero deseando Bueno, vamos Bueno, seguimos ¿Qué más tenemos? Seguimos, seguimos porque tenemos una novedad Tenemos el chat de La Esperanza Que es una noticia maravillosa para todos los jóvenes Porque es el teléfono de La Esperanza Que ha incorporado recientemente un nuevo servicio orientado a jóvenes y adolescentes El chat de La Esperanza En la sede de Valladolid se están formando para contar pronto con ese servicio online Pero dudan de que puedan dar una alta cobertura porque necesitan más voluntarios Así que toda esa gente que quiere ser voluntario, está interesada en este chat de La Esperanza Necesitan ayuda Y desde luego que para el siguiente tema que nos va a comentar nuestra compañera Beatriz Es un tema durísimo que evidentemente no sé de qué manera se le puede buscar la opositividad a ello Pero seguro que esta labor se va a hacer para buscarlo Y para de alguna manera poder crear consuelo Que es necesario poder que, aunque en este tipo de situaciones que nos va a comentar Beatriz Que se pueda de verdad seguir adelante Porque seguro que las personas que se han ido desearían solamente eso Que siguieras adelante Pues sí, efectivamente Si algo positivo se puede sacar cuando se pierde a un hijo Es el seguir adelante Que es, yo creo, el dolor más fuerte que se puede llegar a sentir en esta vida Creo que no hay nada más doloroso que perder a un hijo Un dolor ni físico ni emocional tan grande como este Y por ello, pues es que no hay nada parecido en Castilla y León La asociación Vuela al Cielo Fundada hace poco más de un año en Valladolid Busca brindar apoyo a aquellos padres que han vivido la devastadora experiencia de perder a un hijo Quieren seguir creciendo para ayudar a todos los que pasen por una situación similar Bueno y ahora ya vamos a continuar Y como nos comentabais al principio, hay que cocinar, ¿no? Sí, pero tengo miedo Hoy tengo miedo ¿Por qué? ¿Por qué tienes miedo? Porque Charlie ¿Vais a cocinar marcillo o algo? No, 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 no Por eso Venga, a ver ¿Por qué? Va a cocinar pasta, entonces no sé cómo lo va a hacer A ver, creo que bien Beatriz, yo vengo ahora mismo aquí contigo, pero me voy a acercar un segundo ¿Me estás siguiendo? No, que no me sigas A ver, vamos a ver Toma Solo una cosita ¿Cuál es esta cámara? ¿Cuál es esta cámara? Esta, esta, vamos aquí No, la verdad No es tu cámara Maravilloso La sección magnífica Pero tenéis 10 minutos Son 10 minutos No es más O sea, que os lo cocináis en 10 minutos O nos quedamos sin la receta Así que, adelante Ya estamos con la presión Pero si nos ha quitado tiempo Pero a partir de ahora, ¿no? Nos están cromando Sigue, tú sigue hablando Apuesto el cronómetro Tú sigue hablando Venga, ¿qué hacemos? No sé, dilo tú Porque como esto es de tu... Oh, es que ya estabas cortando y todo Vale, pues vamos a ver los ingredientes ¿Te parece? Pero no me ha puesto... ¿Pero cómo nos ha puesto Edu? No sé Pues ahora... No sé Pues tengo que empezar Ya, empieza Pues venga, di los ingredientes Vamos a ver Sí Tenemos espinacas, por supuesto Muy bien, coméntalo tú mientras yo Vale, 100 gramos de espinacas ¿Tienes bien los ojos? Sí, por supuesto Media cebolla Será lo único que tienes Dos lonchas de bacon Pasta filo, que me encanta Un huevo 100 gramos de setas Sí Dos dientes de ajo Yeah Un vaso de leche Venga Aceite de oliva y sal Muy bien, pues mira De esos ingredientes he picado el ajito ya Sí Y voy a picar un poco de bacon Y la espinaca para relleno, ¿vale? Alá, que bien picas el bacon De verdad Claro Cortas muy bien Parece que lo llevas haciendo toda la vida Es que soy yo, soy Charlie ¿Te acuerdas? Pero mira allí Porque es que me da cosa Pero ¿te acuerdas que soy yo? Sí, lo sé Que estás tú Soy picadora amasadora Picador profesional Amasadora también Amasadora también Madre mía, este hombre ¿Quieres un masaje? Venga Que soy amasadora Sí, pero de verdad que lo haces bien Y tú como eres así, como muy sosa Como una masa de estas de harina Me ha dicho sosa Sin nada Que le voy a dar así Sin nada Me ha dicho sosa Pero muy sosa Pino es una paella Pero si condescendiente No va a ser una paella Va a ser Ni algo parecido Bueno, pero yo sería un poco más condescendiente que tú Pero tú No lo veo Con lo italiano te pones Siciliana Pasional No sé ¿Cómo que no sé? No sé Como seáis los de allí ¿Cómo somos? Mafioso Es lo que le dicen siempre Por eso es para Te va a dejar solo ¿A que no vuelvo? ¿A que no vuelvo? No lo puedo creer Este hombre hoy está No es la mafia de Sicilia Le voy a pegar de verdad No va a ser si lo dice Cocina Cocina Venga Y calla Que luego al final Pasa ¿Cuánto tiempo nos queda? Va, ya nada Ahora va a ir y dice Dos Porque se va tragando No, no Porque está Bea con el reloj Se traga minutos No Hombre, no No se los va a tragar Que no, no En serio Que yo sé que se los traga Venga Pero has hecho una crema ¿Cómo has hecho? No, no Va a ser muy natural Sin crema Vale, vale, ok La crema va a ser más la salsa Vale Lo habré hecho mal también No, no, no estoy diciendo absolutamente nada Yo quiero ver el resultado final Vale ¿Sabes? Sí Que bueno La pasta no se hace con la masa Abre la pasta Abre la pasta Abre la pasta Porfa, abre la pasta Que es que no voy a tener tiempo Que lo sé yo Vale Ya sí lo sé Un poquito de sal Sí Vale Y lo quería hacer muy natural En este caso Yo sí que hubiera echado un poco de harinita Y un poco de leche Para espesar O para hacer crema O un poco nata Pero sí que lo has echado aquí ¿No? Pues sí Claro La leche es del ingrediente de la salsa De la salsa Vale Vale Ok ¿Y ahora qué? Cógeme una hoja Y el otro Guárdalo O sea, ¿solo una? Sí, con una Es que voy a hacer cuatro raviolis gordos Vale No ¿Solo cuatro? Uno cada uno Pero no ves que no nos da tiempo ¿Yo qué sé? Que no nos dan tiempo Solo cuatro Que no les gusta esta sección Que aquí hay más gente Mira cuánta gente Y luego arriba también Arriba estáis también, ¿no? Nada, pero les he visto que han traído bocadillos ¿Ves? ¿Habéis traído bocadillos? Sí, gordos Porque no os fiáis de este hombre Gordos de chorizo Hombre, lo sé, pero hoy Bocadillos gordos de chorizo Han traído Bueno, pues nada, oye Voy, hay más ¿Qué tengo que hacer? ¿Batir este? ¿Batir? El huevo Vale Este huevo No te fías de mí Yo sé abrir el huevo Ya lo sé Pero no me fío Mira, encima has dejado la cáscara Ay, es verdad Sácala, por favor Mira, la saco yo Ahí, sácala Fuera Bueno, te lo ha dicho en italiano Te lo ha dicho en italiano Pero cinco no, el cinco, ¿no? Cinco minutos Ah, cinco Cinco minutos Te lo ha dicho Sí, sí, lo ha dicho bien, oye Lo ha dicho bien Vale, pero me tenéis que dar tiempo Porque es que este hombre Ha dejado caer aquí la cáscara Allí Sí Madre mía Cinco minutos La que lías La culpa es tuya ¿Mía? Sí Pero bueno Sí Ahí Y qué hago con esto Es para sellar la pasta filo Ah, vale, ok Como vamos a hacer cuatro Sí Pues pones un poquito alrededor de cada Vale Sabes De huevo así Pie, 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 pie ¿Eh? Alrededor de cada uno Esto la molesta mucho Me pone nerviosa Que la toque No toques Que la toque moviendo Que diga ¿Eh? En serio, no puedo Pero no me podéis cambiar de cocinero, por favor Por favor, en serio lo pido. Llevamos años, es que son demasiado... Este es un matrimonio, ¿no? Este es un matrimonio... No funciona este matrimonio, lo siento mucho. ¿Pero cuántos años? Muchísimos. Entonces funciona, idiota. Llevo 14 años aquí. ¿Ves? Y casi, casi cuando llegaste estaba el gilipollas. No, casi, casi no, sí, sí, estaba. Vale. Estaba, estaba. Qué pesadilla, ¿verdad? No me ha corregido, me he insultado yo mismo y no ha dicho, no, eres muy maja. Bueno, cuando uno tiene razón no se le corrige, ¿no? ¡Qué asquerosa! Hombre, todo el día está molestándome, me está picando, ¿qué quieres que te diga? Pero sí, hoy hago un plato tuyo. Ya, a ver cómo lo haces, porque vamos, la pasta filo no se usa para hacer pasta. Edu, voy a hablar desde lejos con Edu. Edu, ¿cuánto será? Tres minutos. Vale, pues hice bien, porque os voy a explicar... Nos quedan tres minutos de verdad. Os voy a explicar cómo he hecho la cremita. Apunta. Con todo esto, un variado de setas, lo podéis elegir vosotros, el variado. Pues un poquito de ajito con aceite, les he salteado. Y cuando estaban ya bien salteaditos, he añadido la leche y lo he triturado. Y ha salido esta cremita. Vale. Bien, estáis contentos, ¿eh? Pues ya lo he hecho. ¿Ya está? Sí. ¿Lo has explicado? Y lo he hecho. ¿Lo has explicado bien? Y lo he hecho. Bien, muy bien. Entonces, voy a echar el relleno. Sí. No hay que echar mucho, que si no parece poco, pero luego... ¡Guau! Es poquísimo. No, pero es verdad, porque si no... Sí, es que luego se maneja fatal. Sí, sí, es verdad. Es cierto. Se maneja muy mal. Sí. Toma, te dejo para que tapes. Ah, voy a tapar yo. Pero mira, me da el que no coincide mucho. ¡Ay! Claro, para que me quede fatal. Es que eres lo peor. Lo peor. Mira que ni haciéndolo bien con esta mujer sales. Dame. 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 Venga, ahí. Voy a meter a... Tengo aquí el agua ya... Hirviendo. Hirviendo. Muy bien. Por favor. Por favor, ¿eh? Dejad de echar el aceite en el agua para preparar la pasta. Es una aberración. ¿Vale? O sea... Yo lo hago. Tanto como exactamente. Porque no sirve de nada. Viene la policía. Solo para cambiar el sabor a la pasta, que es una pena. Así que dejad de echar el aceite en el agua de la pasta. Vaya. ¿Vale? No nos deja hacer nada esta italiana. No nos deja... No nos deja hacer nada mal. No nos deja españolizar las cosas. Qué tía. Vale, lo vamos a presentar en este platito. Vale. Sí. Esto ya... Ah, perdón. Esto lo dejo aquí. ¿O dónde? No, no. Era para retirarlo. Por el tiro de cámara. Un minuto. Un minuto, ya lo sé. ¿Y? ¿Qué tal vamos? ¿Eh? ¿Cómo es eso? ¡Ay, madre! Sí. Un minuto, galo goduto. ¿Galo goduto? Sí. Es lo que decimos en Italia. Cuando falta solo un minuto... Sí. Sí. Pero ¿te da un minuto? Bueno, como tú vas a probarlo... O sea, te da igual. No, pero sí la pasta... La pasta filo se hace enseguida. La pasta filo se hace enseguida, sí. La salsa la tenemos aquí. Sí. Tu tenedor está aquí. Yo estoy. Creo que lo vamos a hacer rápido. Y bonito. ¿Seguro? No lo sé. Venga, vete comentando otra vez todo lo que... Hay que se me está abriendo. Hay que se me está abriendo. Explícalo tú. Vale. Pues hemos utilizado la pasta filo para poder... Hemos utilizado la pasta filo, Jorge. Mírame, Jorge. A ver, un momento, un momento. Sí. Un minuto. Un minuto. Sí, luego escuchamos un consejo de Eduardo, ¿vale? Uf, no sé si... Sí, sí. Vale. Un minuto y vamos con Eduardo. Pero es bueno el consejo de Eduardo. Es bueno, es bueno, sí. Valverano, el jardincito y esto, ¿vale? Ah, vale. Ok, perfecto. Entonces, sí, vale. Lo que estábamos diciendo es que hemos utilizado la pasta filo para poder hacer estos raviolis con espinaca y crema de hongos que ese señorito ha hecho. Y a ver, se le ha abierto... Se me ha abierto uno, ¿eh? Se te ha abierto uno. No lo voy a echar porque está abierto, está abierto. No, el que está abierto no nos interesa, ¿vale? Entonces, tenemos aquí... Vale, échale por encima. Es para que quede un poquito como el... Vas a ver más ligerita. Como la... No, a comparación con la pasta tradicional. Ah, sí. La pasta filo, muchísimo más. Claro. Muchísimo más ligera. Ya lo sabes tú, porque sé que me has dicho que te gusta. Sí, yo la uso. ¿Puedo, no? Hombre, pero bueno... Sí, yo uso la pasta filo. ¿Me voy a quemar? No. Vale, no me voy a quemar. No lo has hecho... No lo has hecho con mi vida, ¿eh? No, pero bueno. No. Está rica. Pero no es pasta. No, claro. Es un poco para hacer... Es un trampantojo. Pero me encanta. Sí. Muy bien, Charlie. ¿Y ahora qué viene? Ahora, dilo tú, que no me lo sé yo a las caletas. El consejo de Eduardo, porque vamos a cuidar de nuestro jardín. Se ha pasado aquí, pero tengo memoria de... Es que tiene memoria de Dori. Sí, que vamos a ver cómo poder cuidar nuestro jardín. Que lo tenemos que poner y tener a punto para esta primavera. Ya se acerca el buen tiempo y hay que estar preparados. ¿Quién es un jardín perfecto, sin preocuparte de cortar el césped? El riego, el abono, las plagas... Continental Glass ofrece una amplia gama de césped, artificial y de alta calidad. Y gran realismo, simulando la textura y el color del césped natural. Es muy resistente incluso a la intemperie y no necesita mantenimiento. Con una garantía de hasta 7 años. Ahorra tiempo y dinero porque Continental Glass ofrece precios de fábrica. Lo puedes instalar fácilmente tú mismo o, si lo prefieres, sus especialistas lo harán rápido y sin obras. Continental Glass disponen, además, de un amplio catálogo de plantas y jardines verticales, artificiales, que visten cada rincón. Llama o entra en continentalgrass.com y pide presupuesto sin compromiso. O visita su tienda física en el Paseo de las Acacias 29, en el Polígono de la Mora, en Valladolid. Para tener nuestro césped magnífico. ¿Sabes cómo sacar el mayor partido a tu vivienda? Existe un lugar lleno de buenas ideas. Ese lugar es Muebles Victoria. Lleva más de 30 años en el sector. Cuenta con un gran equipo de profesionales que te ayudarán a conseguir el resultado que deseas. Desde el diseño en 3D, donde visualizarás el proyecto, hasta el montaje final. Los espacios reducidos ya no van a ser un problema. En Muebles Victoria tienen todo tipo de soluciones novedosas, con diferentes medidas y acabados que se adaptarán a tus necesidades. No lo dudes más. Es aquí. Ideas redondas para metros cuadrados. La realidad es que en la vida hay personas que nacen con el don, con el don de la palabra. Y hay quien se convierte en un auténtico obrero de ella. Y por ello, en nuestro programa hoy tenemos el gusto de presentarles a Carlos Ibáñez. Muy buenas, Carlos. Muy buenas. Muchísimas gracias de estar con nosotros en nuestro programa. Y lo primero de todo, mañana tenemos el gusto de poder estar en una presentación. Una presentación muy interesante de este libro que tengo en mis manos. Que va a ser en el Teatro Zorrilla, ¿verdad? En el café. ¿A qué hora? A las... Ocho y cuarto. Ocho y cuarto de la tarde. Hablemos prioramente del libro, porque luego ya se junta, ¿no? Se junta por un lado lo que es la escritura y el cine. Y hablamos también de un premio muy interesante. Pero antes de nada, la presentación de mañana de este libro. ¿Qué? Comentemos. Pues mira, mañana vamos a presentar este libro, que es un ensayo sobre el Festival de Bustock. Pero no visto desde el punto de la música solo, sino que hemos hecho... Yo hice un trabajo durante más de cuatro años de investigación. Y habló también de la parte de la sociología y la psicología social. El momento de la contracultura. Y lo hago de la manera más amena y amable posible. Porque todos sabemos que de vez en cuando nos ponemos... La gente que nos dedicamos a investigar nos ponemos muy soberbios. Sabemos que bien lo hemos hecho, pero eso no... Y yo lo que quiero es que la gente sí y disfrute leyéndolo. Lo que es curioso también en el título, Paz, Petricor y Paroxismo. Son tres partes, como eran tres días el festival. Paz, porque era... La paz llegó el primer día. De la guerra de Vietnam, casi todo el mundo reivindicaba la paz desde el primer día. Petricor es porque cayó una chaparrada terrible y una tormenta tremenda. Y olía mucho a Petricor al principio, a ese olor que hay cuando la lluvia moja la tierra. Y Paroxismo es porque cuando terminó el festival todo el mundo estaba completamente en otro... Pongamos en contexto el festival. Pues es sencillo. Estamos hablando de la época de la guerra de Vietnam en Estados Unidos. Un montón de actividad contracultural que estaba en California, pero no en el estado de Nueva York. Y lo querían llevar de alguna manera al estado de Nueva York. Por eso salió Bustock. Iba a ser en Bustock Pueblo, pero al final no dieron permiso. Y se hizo en otro sitio que se llama Bessel, a unos 100 kilómetros de Bustock. También en el estado de Nueva York. Y eso fue el mayor éxito que ha habido y el mayor fracaso. Fueron 450.000 personas, más o menos. Pero los promotores estuvieron pagando durante 11 años indemnizaciones porque a ellos se les fue de madre. Madre mía. La mayor pesadilla de un promotor tiene que ser esa. Que acabe el festival y ocurran cosas negativas. Y aquí lo estamos viendo lo que fue. Y mañana, en esa charla, se hablará largo y tendido de ello, ¿verdad? Sí, y de música y además presenta conmigo Vicente Álvarez, que es un escritor maravilloso de Valladolid, que ganó el premio Destino Guión, con lo cual va a ser muy interesante porque va a ser dinámico. No va a ser oírme a mí solo, sino que vamos a ir a... Hablemos ahora del séptimo arte, hablemos de cine y hablemos de la zona vacía que ha traído grandes alegrías, Carlos. Bueno, muchas tristezas, pero bueno. Sí, pero bueno, hay una alegría que ha ocurrido en Málaga que nos gustaría que compartieras con nosotros, como Vallisoletano que eres, que como el nombre de Valladolid, representado por Carlos Ibáñez, ha tenido un reconocimiento muy especial. Sí, nos dieron en la vidnaga de plata a la mejor película en la sección Zona Cine, en la especialidad de las escuelas de cine, que es el premio más importante porque te dan escuelas de cine de España y de Iberoamérica, de Brasil, de Argentina, de México o de Guatemala, te premian por tu labor. Es una película muy especial, está rodada en blanco y negro, está rodada con lentes anamórficas, está rodada toda en gamas de grises y hay un color rojo que aparece y desaparece y sobre todo está rodada después de 14 guiones porque el tema era muy duro y queríamos que fuese especialmente, bueno, lo cuidamos hasta el límite todo. Antes de rodar incluso nos quedábamos a ver cómo íbamos a rodar esa escena, aún sabiendo que en el Storyboard estaba de otra manera, para que todo fuese lo más adecuado a contar una historia diferente. ¿Cuánto se tardó en rodar? Pues mira, rodamos tres días en Almería porque nos dieron, fuimos a rodar a Calar Alto, al observatorio y ahí te dan días si tienes que ir o si no, no hay. Luego paramos, se vino una semana, ocho días a rodar en Valladolid, se rodó un día en Mojados, dos días en Peñafiel y el resto en Valladolid Capital, cuando en principio la historia iba a ser solo cuatro días en Valladolid, pero yo convencí a todo el equipo, yo traigo a gente de Medio Mundo a ver cosas aquí, sí, yo qué sé, he traído a un ministro de Perú a ver cosas, a gente de la cultura de Medio Mundo traigo, y un productor se quedó enamoradísimo de la luz de Valladolid, hicimos un análisis de Nitz, del índice de luz, y le gustó, y lo que iban a ser tres días, al final rodamos 17 días en Valladolid, y ocho en Almería, y luego dos días más en Segovia. Hay que tener ese reconocimiento de la luz que tiene nuestra ciudad, y las calles también, y la noche... Sí, la verdad es que es una ciudad preciosa para rodar, quiero decir, tú cuando rodas en algunos sitios, de repente la luz cambia, y a morir por Dios, o sea, se acabó el día de rodaje, porque ya no sirve ni etalonando, pero cuando tienes una ciudad como Valladolid, con esa cantidad de horas de luz, puede cambiar por una nube, pero sigues teniendo la misma intensidad, y luego ya solo se etalona y se cambia eso. Mañana, como estamos viendo en las imágenes, a las ocho y cuarto de la tarde, en el café del Teatro Zorrilla, van a poder ver esta historia de un festival, que realmente trae mucha historia, y desde luego que les va a poder llamar la atención. Carlos, un placer haberte tenido con nosotros, y simplemente una pincelada. Futuro, sabemos que estás muy pendiente de hacer una nueva película, algo así con una compañera nuestra, con el nombre de una compañera nuestra, que se llama Samanta. Sí, Flores para Samanta, que es la adaptación de dos novelas, que se va a rodar, si todo o bien, en Málaga y en Italia, y que ya tenemos equipo en preproducción, y, bueno, si todo va bien, a finales de este mes ya podremos empezar a preproducirla. Pues esperemos que puedas venir a nuestro programa para hablarnos de Flores para Samanta. Ahora lo que vamos a hablarles a continuación es, muchas ocasiones se tienen dolores, ¿verdad? Y no sabemos muy bien cómo hacer que esos dolores desaparezcan. Por ello, nuestra compañera Betty Casado les va a dar algunos consejos muy interesantes sobre unos aceites que seguramente les pueda funcionar. ¡A tienda! ¡Hola, Carlos! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Bienvenida a la chambre de Valladolid. ¡Muchas gracias! Oye, qué tienda más bonita, ¿eh? Sí, la verdad es que está... ¡Me encanta! Está muy cuidado el detalle. ¡Me encanta! Explícame un poquito qué tienes por aquí, ¿qué son todas estas campanas? Pues estas campanas son para que tú puedas degustar, oler cada flor. Por ejemplo, esta Babelgum, es una flor que se vende mucho, con un porcentaje de CBD, bastante elevado. Y bueno, pues son flores todas de cáñamo, solamente llevan CBD. Como decía en una entrevista en el español, no colocan. La venta es aromática, eso sí, pero sabemos que nuestros clientes, bueno, pues sí que lo fuman. Perfecto. Tienes como 16 variedades y luego tenemos también resinas de CBD, incluso de GSC, que es para ayudar al sueño, porque lleva CBN, el canabiñol. Claro, todo esto es para ayudar a que, bueno, pues se nos resuelva algún problema de salud que tengamos, ¿no? Ya sea algún dolor, ya sea problemas de sueño... Exacto, a ver, la venta de las flores de cáñamo en España, por desgracia, está solamente como venta aromática o de coleccionista. Pero sabemos que nuestros clientes incluso las infusionan, precisamente porque tiene canabidiol y el canabidiol es efecto relajante. Pero bueno, eso ya cada uno. Bueno, realmente, Carlos, vamos a hablar de los aceites que tienes, ¿no? Muy especiales, tienes mucha variedad, ya los conocemos, pero hoy quieres hablarnos de uno concreto, ¿no? Sí, de la recuperación del dolor, que sería este. Pues a mí es el que más me gusta, porque está ayudando mucha gente aquí en Valladolid. Recuperación del dolor. Recuperación del dolor. Entonces, no es que te cure, no es que cure exactamente, pero sí que los estudios demuestran que nos ayudan con las recuperaciones de los mismos. Sea fibromialgia, artrosis, artritis, tenemos clientes que también están con quimioterapia, que han dejado medicamentos mucho más fuertes. El otro día, sin ir más lejos, me desplazo 20 kilómetros, porque había una señora que no podía abrir su bote. Claro. Y venía de estar con parches como el fina, así que bueno. ¡Guau! Ahí lo dejo. Casi nada. Esto es natural. ¿Y había notado mejoría? Sí. Y tenemos este de aquí, que dices que es el aceite del dolor. Sí. ¿Cómo hay que aplicarlo? Cuéntanos un poquito qué textura tiene, cómo huele. Pues aquí en España la legislación nos obliga a poner uso tópico. Allí en Francia lo toman tal y como dicen los estudios, que es como hace efecto al 100%. Son 3-4 gotas debajo de la lengua, lo dejas 90 segundos a actuar. ¿Ah, sí? Y listo, lo puedes usar hasta 3 veces al día. O sea, en Francia va en boca, ¿no? Sí, como dicen los estudios. Aquí tenemos que poner el uso tópico. ¿En la piel? Sí. La pregunta es, ¿funciona? Sí, porque además de nuestro sistema endocanabinoide, también tenemos receptores endocanabinoides en la piel. Si quieres, está animada que lo pruebes. Claro, venga. A ver, es este, ¿verdad? Sí. El amarillito. Claro, decíamos que la señora tenía problemas porque tiene cierre de seguridad, ¿verdad? Son de estos que hay que apretar, como las medicinas, por ejemplo, para que los niños no las puedan abrir. Yo he presionado hacia abajo y ahora ya abrimos, ¿verdad? Eso. ¡Guau! ¡Qué color tiene! Sí, es un aceite hecho en primera presión en frío, de semilla de cáñamo, de cultivo ecológico. Sí. Con lo cual, y bueno, lo hago parte, los franceses lo hacen de amplio espectro, la pacañada en limón N, para que tu sistema endocanabinoide recoja todos los canabinoides. Ajá. ¿Esto dónde hay que aplicarlo? Porque si es uso tópico... Bueno, pues te comento, por ejemplo, tengo una clienta que tiene ciática y directamente se lo aplica en lo que es toda la zona de la cadera. Yo me lo voy a echar un poquito aquí, ¿te parece? Ahí, por ejemplo, se lo echan personas que tienen, ¿cómo se dice esto? Artrosis, artritis, problemas musculares... Ajá. Perfecto, ahí está, denso, como textura de aceite, por supuesto, y vamos a... Y luego, gracias al limón N, te explico, tiene un sabor cítrico de cítricos, vale. Ajá. Sabor, yo no lo voy a probar, pero sí que lo puedo oler. Sí, se huele, creo. ¡Guau! Huele parecido a la campana también, ¿eh? Sí. Tiene, por supuesto... Huele al cáñamo, el olor del cáñamo está presente en nuestra tienda mucho. Genial, bueno, aparte de que al ser un aceite, también es hidratante, claro. Sí, sí. ¿No? ¿Qué más propiedades tiene? Cuéntanos sobre este aceite del dolor, que ya solo con el nombre me sorprende. Pues ellos lo hacen de amplio espectro, es decir, tienen todos los canabinoides, menos el perjudicial para la salud, que es el THC. Y el THC solo tiene un 0,2%, que está demostrado que no afecta para nada. De hecho, tengo gente que trabaja de noche, con máquinas, bueno, que tiene que estar bastante concentrada. Y su mayor miedo era, ¿esto no me dará sueño? Porque, claro, nos vamos a lo otro. Claro. Pero aquí no. Entonces, cuando yo te digo amplio espectro, lleva 20% de CBG, que es canabigerol. Sí. Que es el que se encarga de la recuperación del dolor. Pero están contemplados los otros también. El canabidiol, el CBD, que es antiinflamatorio, antiestrés. Y también está con CBN, que es canabiniol, que es para la recuperación del sueño. Aparte, gracias al terpenolimonene, pues nos ayuda a regular lo que es la serotonina. Gracias al CBN, nos ayuda a regular lo que es la melotonina. Es muy completo. Este aceite es... Estoy muy contento con él. Es muy completo. ¿Qué tal responde la gente? La gente lo prueba, quizá al principio un poco, bueno, pues, dubitativa, ¿no? Esto me va a funcionar. ¿En qué momento pasas, por ejemplo, de los parches de morfina al aceite del dolor? Pues yo creo que cuando ven... Porque eso desgraciadamente funciona, pero a mí me viene mucha gente de que vengo de la unidad del dolor. Claro. Y que ya no me pueden dar nada más. Que aprenda a controlar el dolor. Bueno, pues aprender a vivir con dolor es muy complicado. Efectivamente. Y realmente, si lees las reseñas, a mí esto está funcionando muy mucho por el boca a boca. O sea, es decir, viene una persona y viene al rato su hermana. Cuando digo al rato es a los días, pero vaya. O viene un señor y directamente se lleva a otro paso a su hermana, viene a reponer el suyo o su hermano y así. Y el boca a boca está funcionando muy bien. Pues nada, comentarte también de este aceite, que yo lo tengo rebajado todo el año. Yo hago un esfuerzo porque, claro, el sueldo mínimo interprofesional en Francia son 1.480. Aquí son 1.050. Ellos le venden en web en 85 euros. Yo le tengo todo el año en 69,95. Bueno, nos vamos a despedir, pero no sin antes decir, Carlos. Que tenemos la parte de cosmética preparada, ¿no? Sí, han mejorado desde Francia lo que es la cosmética francesa. Van a venir novedades, como contorno de ojos. Teníamos crema de día, de noche y un serum. Todos con carga de CBD muy alta. El CBD, bueno, aporta luminosidad a la piel, es anti-envejecimiento, vitamina K, muchas vitaminas. Y esa es una novedad que tenemos. Qué bien. Carlos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Ya saben, de esta manera podemos paliar el dolor. Y como ya decíamos al principio del programa, vamos a hablar de música. Y casi, casi terminamos, pero terminamos como siempre bien. Vamos a hablar de una voz que no es tan emergente, porque sí que la conocemos y muy bien. Vamos a hablar de una vallisoletana. Vamos a hablar de emergentes. Bienvenida, Carmen. Muy bien. ¿Qué tal estás? Muy bien. Encantada de estar aquí, la verdad, en la tele por primera vez, así en un plato. Bueno, aquí sí, quizás es la primera vez, pero tú ya has estado en otros platos de televisión. Y de ello hablaremos también, por supuesto. Pero vamos a empezar porque sí que nosotros te conocíamos con otro nombre, ¿no? Sí, a ver, mi nombre real es Carmen Escribano. Pero este año que he empezado a sacar como mi música y tal, pues digo, voy a pensarme un nombre artístico. Y mi segundo apellido es Sánchez y lo puse el primero y lo cambié la C y la H por una X, así para darle un toque moderno. Y se queda así Carmen Sánchez, en plan, se dice igual, pero con una X en medio. Bueno, le hemos dado un toque diferente a Carmen Sánchez, que hoy viene para contarnos un poquito de su recorrido. Y desde luego también, porque tenemos que hablar de su último tema, ¿verdad? Sí, mi último y el primero, de momento. No tengo más, así que... De momento, pero imagino que ya tendrás ahí en la cabeza algo. Exacto, sí, sí, se están haciendo cosas ya. Y supongo que iba, en principio iba a salir mi segunda canción sobre principios de abril, mediaos, pero bueno, se va a retrasar un poquito más. Sí. Pero bueno, finales de abril, principios de mayo estará seguramente la segunda. ¡Qué maravilla! Bueno, está seguro que tienes ganas. Sí, estoy muy ilusionada. La verdad que no me esperaba que me fuera a gustar nunca tanto el hecho de sacar mis canciones, porque antes me decían, ¿por qué no escribes tus canciones en vez de hacer covers, tal? Sí. Pero es que me daba miedo, porque digo, yo no sé hacer estas cosas, pero bueno, me está gustando, la verdad, así que bien. Porque tenías ahí un poco el miedo de decir, ¿y si no gustan? Claro, ¿y si no gustan? ¿y si la gente se esperaba otra cosa, que yo cantara otra cosa? Sí. No sé, pero bueno, está muy bien. La verdad que a la gente le ha gustado, así que yo contenta. Bueno, a veces este miedo al fracaso nos ancla allí al suelo y no nos deja avanzar, ¿verdad, Carmen? Sí, sí. Pero bueno, yo también tuve mucho apoyo por parte de mi familia, un amigo mío que es el que me ayudó a producir la canción, etcétera, así que no me ha costado mucho tampoco. Comentente, ¿no? Sí, sí. Menos mal, menos mal, porque hoy por lo menos vamos a poder escuchar su tema y vamos a esperar también el segundo cuando salga. Por supuesto vas a venir aquí para podernoslo regalar aquí en directo. Pero estábamos hablando que tú has pisado ya otros platos de televisión y vamos a hablar de ello, porque Carmen se ha quedado ahí a las puertas, a las puertas de OT este octubre 2023, ¿cierto es, no? Eso es así, me presenté al casting en julio, que se presentaban de primeras 13.000 personas y al casting final llegábamos solo alrededor de 100, 100, 105 y eran como tres días de prueba, yo llegué al último día, que llegamos 30 personas y pues ahí ya me echaron. Yo no sé si es posible escuchar a Carmen en este momento, porque me encantaría, porque yo he escuchado el vídeo hasta el final. Vamos a escucharlo. Yo no me dedico profesionalmente a cantar, no tengo ningún grupo, ninguna banda, no he cantado en ninguna orquesta, solo canto en la ducha, como se suele decir, y algún que otro conciertillo así pequeño que he hecho en mi ciudad, en algún bar que va a mi familia, a mis amigos, etcétera, pero no, no, y además tampoco he recibido, vamos, no estoy recibiendo ninguna formación de técnica vocal ni ninguna clase de solfeo, de música ni nada, así que es todo propio. Vamos. Carmen, que este es un don. Bueno, hay que también trabajarlo en casa cada uno para mejorar, pero sí, desde muy pequeña me ha gustado y yo creo que eso ayuda también a que se te dé mejor algo que te gusta. Es cierto que hay gente que sí que lo trabaja porque quiere ser cantante, quiere dedicarse a la música, lo trabaja y estudia y luego lo consigue, pero hay gente que nace así y tiene una ventaja increíble. Es una suerte, sí, es una suerte. Yo sí que fui hace cinco años o así a clases de canto, pero ya lo dejé, así que ahora estoy ya por mi cuenta. Bueno, vamos a ver lo que pasa, Carmen. ¿Te parece? Sí, genial, me parece genial. Venga, vamos a terminar nuestro programa. Carmen, vete a preparar porque nos va a presentar su tema y vamos a escuchar enseguida la maravillosa voz de Carmen, que sé que a ti también te gusta. Así es, de hecho colaboró con nosotros en más de una ocasión y es una voz fantástica que por supuesto nos va a dar muchas alegrías como ciudad de Valladolid y seguro que le veremos en grandes escenarios, no nos cabe duda. De momento no pierde el tiempo hoy porque le vamos a poder escuchar, vamos a poder disfrutar de ella con su tema. Perdí el tiempo. ¡Gracias! 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 Yo sé que pa' mí es mucho mejor así, no fue mi culpa que no vieras lo que daba por ti. Voy aprendiendo del cuento, la vida va escribiendo, yo leyendo los capítulos me voy dando cuenta que El no tenerte cerca me viene bien, ya no te quiero aquí, yo ya perdí bastante el tiempo y es verdad lo que oí, las palabras las lleva el viento. Pero no voy a volver a tropezarme otra vez con esa piedra que dejaste sujetando el papel Interpretaste en el cuento, yo creí que era cierto y fueron solo un par de veces que parecía que tal vez El hecho de estar juntos no iba a doler, no era como pensé A tu actuación de bueno le doy un día, ya no te quiero aquí, yo ya perdí bastante el tiempo y es verdad lo que oí, las palabras las lleva el viento, fue mejor no seguir Dándolo todo en cada intento, ya no intentes fingir Eres menos guapo por dentro y yo, tratando de aguantar Las ganas de mirarte a la cara y decirte que nada como yo volverá a pasar Ya no te quiero aquí, yo ya perdí bastante el tiempo Las palabras las lleva el viento, fue mejor no seguir Dándolo todo en cada intento, ya no intentes fingir Eres menos guapo por dentro